La leche de vaca es uno de los productos lácteos más consumidos y versátiles en todo el mundo. Proveniente de las glándulas mamarias de las vacas, esta bebida es conocida por su sabor cremoso y sus numerosos beneficios para la salud. La leche de vaca, ese líquido blanco y cremoso, es indispensable en nuestras mesas. Rica en sabor y tradición, se ha consumido durante milenios, nutriendo a generaciones. La leche de vaca es una excelente fuente de nutrientes esenciales, como proteínas de alta calidad, calcio, vitamina D, vitamina B12 y riboflavina. Estos nutrientes son fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de huesos fuertes, la formación de tejidos musculares y el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Además, el calcio que abunda en ella es el pilar para huesos y dientes fuertes. Beber leche es como construir un escudo contra fracturas y osteoporosis. La vitamina D, escasa en muchos alimentos, brilla en la leche de vaca. Esta vitamina es crucial para la absorción de calcio y para una salud óptima. No podemos olvidar la vitamina B12 y la riboflavina, esenciales para el sistema nervioso y la producción de energía. La leche es sinónimo de vitalidad. Es también sorprendentemente versátil. Desde un vaso puro hasta su uso en recetas, su capacidad para transformar platos es inigualable. La leche eleva cualquier comida. Pero su valor va más allá de la nutrición. La leche conecta familias, siendo el centro de desayunos y meriendas. Es sinónimo de momentos compartidos. En un mundo donde las opciones de bebidas son infinitas, la leche de vaca se mantiene firme. Su sabor y beneficios la hacen insustituible. Cuidemos este regalo de la naturaleza y continuemos disfrutando de sus beneficios. La leche de vaca no es sólo una bebida, es parte de nuestra historia.